de Winsports. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, nosotros, la verdad, habíamos hecho una planificación de partido, de pronto con otra estructura, con un 10 y un delantero, y después cuando nos dimos cuenta que era un falso 9, sabíamos que nos iba a cooperar a la mitad de la cancha, sabíamos que, yo les decía yo, que el partido se iba a enredar, iba a haber muchas faltas, iba a haber muchas faltas, por 12, ¿por qué? Por lo que hizo Tolima y por lo que nosotros normalmente intentamos hacer, que es de pronto generar juego con nuestros dos centrales, con nuestros dos medios centros y con el 10, y la verdad se enredó, para ellos y para nosotros se enredó, no hubo esa claridad de pronto donde podía haber sido de pronto con otra estructura diferente de ellos, nosotros ahí nos confundimos, esa es la verdad, y también pensábamos que iba a ser un partido de duelo por bandas, bandas, ellos son buenos por fuera, y nosotros hoy, por eso incluimos a Becan y a Paredes, para que acompañaran, tanto atacar como defender a Perlaza y a Bertel. Me parece que por las bandas, unas veces ganamos, otras veces perdimos, como lo hicimos también ofensivamente, unas veces ganamos, otras veces perdimos, pero en términos generales la verdad que fue un partido, como dice, una vez enredado, enredado, con muchos tropiezos en la mitad, con muchas piernas en la mitad, pero indudablemente que hay que reconocer que a pesar de que Toliva vino con esos tres volantes, entre comillas, llamo uno de marca, Esparragosa, Ríos y Nieto, me parece que también vinieron a proponer, vinieron a proponer, vinieron a hacernos presión alta, vinieron a quitarnos el balón y ellos lo tenían, Entonces, al mar de todo fue un partido bueno, partido bueno, de pronto no muy visto para la gente, porque había mucho enredo, porque solamente hubo un gol, pero me parece que dos equipos bravos, dos equipos que intentaban o querían ganar el partido, pero, y mucho más las defensas se comportaron muy bien. Y bueno, yo creo que me sentí muy bien, porque fue una para de 20 días, de pronto siempre está el miedo uno cómo volver físicamente, pero creo que me sentí bien físicamente, también me sentí muy bien, nunca me sentí cansado, y bueno, también esto es gracias a los médicos que a uno lo recuperan de la mejor manera y también lo ponen bien físicamente. Profesor, buenas noches, Rafael Tobar de Pasión Alba Azul. Profesor, primera victoria de Millonarios frente al Tolima en seis años, y la primera suya, frente al Tolima, estando ahí, ¿qué significa ese dato para usted? Sabemos obviamente el aprecio que usted le tiene a Tolima, pero obviamente el amor que le tiene a Millonarios. Buenas noches, Rafa. No, la verdad, eso me lo estaba diciendo Juan Pablo Vargas ahorita, yo no creía, no creía. Pero también, como le decía a Juan Pablo, también estaba, o estoy incluido en esos partidos que Millonarios no le ganaba a Tolima, porque yo también estaba allá, pero la verdad no sabía que había tanto tiempo. Pero yo siempre lo he dicho, ustedes saben el amor que yo tengo por el deporte de Tolima, especialmente con don Gabriel Camargo, que en paz descanse y que hoy está don César, que tengo una muy buena amistad con ellos, con su familia, con doña Leonor, y este es un equipo a la cual aprecio y quiero mucho, lo quiero. Y es bueno, ¿sabe por qué? Porque son partidos duros. Ya fuimos a una final con ellos. O sea, a mí eso me da satisfacción, porque siempre jugar con Tolima, uno no puede decir que es un clásico, no es, pero es un partido bravo, para ellos y para nosotros. Entonces, son partidos disputados, son partidos de dos equipos, que en los últimos años tienen una solvencia en el fútbol colombiano, en la tabla, peleando títulos. Entonces, yo creo que eso es satisfacción, satisfacción. Y como dije anteriormente, hoy también, así como nosotros hicimos un desgaste grande para ganar el partido, hoy también hay que felicitar al de Tolima por lo que venían a hacer también, porque fueron dos dignos rivales que querían ganar el partido. Profe, buenas noches, Andrés, buenas noches. Cristian Pinzón de Caracol Radio, estamos en vivo en este momento, en el alargue. Andrés, finalmente y lastimosamente para Juan Pablo no se le da lo de su salida a Santos, pero continúan millonarios. ¿Qué significa eso para la saga defensiva y para usted, teniendo en cuenta que ustedes fueron vitales en el título que consiguió Millonarios? Usted se ha visto muy bien junto a él, tiene una gran relación. Sí, no, yo creo que Juan Pablo también está contento de quedarse, porque creo que él quiere ser campeón jugando y creo que tenemos todas las posibilidades para hacerlo también este semestre. Entonces creo que él está mentalizado que quiere ser otra vez campeón, mucho más siendo en la cancha y nosotros también queremos ayudarlo a que él sea campeón jugando en la cancha. Entonces creo que todos estamos muy contentos. Él de pronto tenía la oportunidad de jugar en el fútbol exterior, que es otro sueño que tiene, pero también le quedan sueños por cumplir acá y estoy seguro que va a estar feliz de tratar de cumplirlos con un grupo de amigos que tiene acá. Profe Gamero Andrés, buenas noches, Santiago Paón para El Tiempo. Profe, quería sacarle un momentico del partido y preguntarle por Juan Pablo Vargas, seguramente ya tuvo la oportunidad de dialogar con él, cómo lo ve, qué nos puede contar primero de su estado físico en cuanto a la lesión y segundo en cuanto a lo emocional después de su fallido paso a Santos. Gracias. Buenas noches para ti. Mira, precisamente estaba hablando ahorita con él, estaba hablando ahorita con él y está muy tranquilo y está feliz. Feliz por dos cosas. Él sabe, él es una persona que es muy creyente y él dice que lo que es la frase, los tiempos de Dios son perfectos. Y él no vio, de pronto no se le dio esta vez, pero él sabe que tiene cosas importantes. Está feliz, está contento porque ya va la recuperación casi que en fase cuatro. Es posible que de pronto, no creo que para el Día Jaguares, pero sí para Bucaramanga o Caldas, yo creo que ahí lo vamos a tener. Pero lo que él he visto es que está feliz, está contento, porque no se dio por motivos de pronto de la institución. Hoy se dio cuenta que ese equipo está peleando el descenso, hoy Santos entró a zona de descenso. Entonces, él mismo dice, de pronto los tiempos de Dios no están para que él vaya, de pronto en estos momentos, a Santos. Pero, como dijo Andrés ahorita, todos, no solamente Vargas, porque él habló de Vargas, este que tengo aquí al lado, pero todos ellos tienen la ilusión de ir al exterior. Entonces, él, como ya me dijo, va a seguir trabajando, está feliz, está contento y que contemos con él para lo que sea. Mauricio Cordillo, de los millonarios.net, buenas noches, profe Gamero y Andrés. Andrés, a los campeones del primer semestre, generalmente les cuesta un poco el arranque del segundo semestre. ¿Hay algo en la intensidad mental? ¿Hay algo que los jugadores, digamos, sienten luego del título? ¿Hay como de pronto quitarse ese peso de encima y que hace que los comienzos no sean como tan imponentes o tan buenos como los que han tenido en el primer semestre? Bueno, yo creo que es algo que le hemos hablado mucho en el grupo, que ahí, pues que está esa tendencia que el campeón del primer semestre no entra a los ocho en el segundo semestre. Y somos conscientes que nosotros no solo queremos quedarnos con este título, nosotros acá queremos armar un equipo que pelee todos los campeonatos y estamos dispuestos y felices y que vamos a pelear este segundo campeonato. De pronto no empezamos de la mejor manera porque no encontramos el gol en estos partidos, pero creo que los goleadores son de racha. A Leo ya se le dio el arco y estoy seguro que van a llegar los goles y los triunfos de Millonarios. Profesor Gamero, Andrés, buenas noches. Juan David Betar del Diario AS. Profe, terminando el partido, usted se dio la vuelta a pedirle calma a la hinchada cuando por momentos el desespero, empiezan un poco el murmullo, a presionar a los jugadores. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones y cómo evitar que los jugadores entren en esa frustración? Buenas noches también para ti. Pues son jóvenes, son jóvenes y ellos saben la responsabilidad que tenemos. Y que los jugadores tienen también. Yo creo que esta hinchada tiene que acostumbrarse a ver esa camada de jugadores que van a cometer errores. Van a cometer errores. Pero también nos han dado alegría. En el fútbol es así. Estos cometen errores y nosotros no podemos irnos en contra de ellos. Yo lo que le pedí a la afición era que la mejor manera para que un jugador cambie su actitud, cambie su forma, o las cosas le salgan mejor que como le están saliendo, es que lo animen, lo aplaudan. Y Juber sabe que él tiene el respaldo de nosotros. Y sí, también que tiene el respaldo de la afición, porque la afición a veces se impacienta por estos momentos. Normal, yo también me impaciento. Pero hay que tener tranquilidad, hay que tener mesura en estos momentos, porque repito, son jugadores jóvenes. Uno dice que llegar es muy fácil, pero mantenerse es lo más difícil que hay. Y nosotros hemos tratado con ellos eso, darle variabilidad a los jugadores, este viene, este no viene, este va a viajar, este no va a viajar, pero para que estén todos en el grupo. Y que todos se sientan seguros de la confianza que nosotros estamos teniendo, de la confianza que le dan sus compañeros, y espero que también tengan la confianza de la hinchada. Buenas noches, Sara Bello de Fútbol al Minuto. Andrés, Millonarios, desde el 26 de octubre del año pasado no pierden el Campín. ¿Cuál ha sido la clave del equipo para mantenerse en Vícto? Bueno, yo creo que acá siempre tratamos de jugar con intensidad alta, sabemos la altura y que la hinchada también siempre nos da ese plus extra. y es muy importante para nosotros cuando el estadio está lleno, cuando la hinchada está metida en el partido, creo que ha sido muy importante porque creo que son varios partidos en los que nos hemos ido abajo primero, creo que contra rivales importantes como América contra Nacional, y la hinchada nos ha ayudado a meternos en el partido. También sabemos que nosotros ya somos jugadores mucho más maduros, que entramos con mucha más calma cuando el resultado es adverso, y sabemos que acá en Bogotá tenemos una fortaleza muy importante. Entonces creo que es eso, saber que nosotros acá tenemos que imponernos esas condiciones, no importa que el resultado sea adverso porque el partido son de 90 minutos, antes de pronto nos estresábamos más, éramos de pronto un poquito más inmaduros en ese tema de manejar los tiempos del partido, creo que ahorita ya todos somos mucho más maduros con eso, creo que los partidos nos han dado eso y también las instancias importantes. Entonces creo que eso es lo que nos ha mantenido este invicto, que ojalá sea por mucho tiempo más. Bueno, muy buenas noches, Mauricio Maya de Acord Bogotá, la pregunta para el Profe Alberto Gamero. Profe Gamero, ¿cuál fue el motivo de la salida de Elvis Perlaza para el segundo tiempo por Steven Vega, jugador que es acto para ser volante y lateral derecho? Buenas noches también para ti. De que no soy médico, entonces le pregunté al médico para tenerlo apuntado. Un trauma en la cara interna de la rodilla. Va a esperar que desinflame y van a esperar una valoración para ver cómo sigue. Y lo del cambio, nosotros siempre es, cuando vamos a hacer el banco técnico de suplentes, siempre pensamos en todas las posiciones. Hoy tenía Murillo que me podía servir de central y de lateral izquierdo. Y también tenía Vega que me podría servir de central, porque venía Andrés de una lesión, y me podía servir de marcador y de volante. Siempre el banco más o menos lo diseñamos así. Y me parece que Vega cada vez que entra, y donde uno lo ponga, Vega ha andado bien, ha andado bien. Y de pronto no me han preguntado de paredes, pero de paredes es un calambre. No hubo nada raro, nada que pueda afectar, pero sí le dio calambre normal que le puede dar a un jugador y mucho más el desgaste que había hecho él. Profe Alberto, Andrés Ginás, buenas noches. Camilo Pardo para Casa Azul Radio. Andrés, ¿qué tanto le afecta a Millonarios la ausencia ahora del Luis Perlazo, un jugador que se está volviendo importante en la saga defensiva? Ustedes que son ese cuatro, digamos que importante, Millonarios en la salida del juego. ¿Qué tanto le afecta a Millonarios? Y obviamente en ese costado derecho en donde se encuentra usted como central. Bueno, para nada, es un secreto que Elvis es un jugador muy importante. Creo que vencieron los jugadores con más minutos jugados. Pero yo creo que Steven Vega Rosales también es un jugador que acaba de ser convocado a la selección y por algo fue convocado. Sander también está ahí. Entonces tenemos jugadores muy importantes, jóvenes. Steven pues que también ya tiene un poco más de recorrido. Que estoy seguro que lo van a hacer muy bien como todos los jóvenes lo están haciendo. Entonces yo creo que es algo que no nos preocupa y tenemos la confianza, como dice el profesor, en todos los jóvenes también. Profe, buenas noches. Andrés, buenas noches. Profe, es más fácil siempre corregir ganando cuando los resultados acompañan y Millonarios ya logra su primer triunfo en la liga. Pero Millonarios tuvo una llegada doble en el primer tiempo con Bertelli, el cabezazo de Giraldo y el gol y queda la sensación de que le faltó profundidad por ciertos tramos del partido. ¿Cómo volver a recuperar eso que venía caracterizando a Millonarios finalizando el semestre pasado de ser más punzante de cara al arco rival? Gracias. Buenas noches para ti. Yo a los jugadores siempre les he dicho, en zona 2 y en el tercio ofensivo tenemos que tomar una mejor decisión. Pero es que nosotros los partidos casi los jugamos ahí. Yo vi hoy a Becan y a Paredes desbordando, por momentos tirando centro, vi a Perlaza y vi a Bertel atacando por los costados. Nosotros atacamos. Simplemente que las mejores, donde tenemos que tomar mejor decisión que es en el tercio ofensivo, no la estamos tomando. Pero nosotros pateamos de media distancia. Nosotros tiramos centro, cabeceamos. A veces pasa el balón por las 5.50 donde nadie entra. Tenemos que mejorar ese pedacito ahí. Eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Probablemente que para nadie es un secreto que, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando Tolima perdía el balón tenía a los 11, 11 jugadores en el bloque bajo, ni siquiera en medio, bloque bajo. Es difícil, es complicado. Pero la idea siempre que tenemos nosotros es que ojalá podamos tener siempre el arco más cerquita. Si nosotros ponemos nuestros centrales en la mitad de la cancha, vamos a tener el arco contrario mucho más cerquita. Y siempre pretendemos eso. ¿Mejoría? Sí. Mejores tomas de decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que mejorar indiscutiblemente. Andrés, buenas noches. Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundomillos. Andrés, el Tolima era el único equipo que faltaba ganarle en la era gamero. ¿Qué se siente para usted y qué significa para el grupo este resultado? Bueno, yo creo que, como el profesor lo dijo también, no sabíamos de ese dato. Sabemos que con Tolima todos los partidos son muy cerrados porque tiene una gran nómina, un equipo muy físico, que siempre nos ha complicado. Pero bueno, ganarle siempre va a ser importante porque también había escuchado antes del partido que llevábamos seis años sin ganarle. Y bueno, creo que fue un partido muy importante porque era cuando más lo necesitábamos. Llevábamos con una racha en liga de que no metíamos gol, que no estábamos ganando. Y creo que es muy importante meter gol y también terminar con arco un cero. Creo que es algo de valorar mucho porque de pronto el semestre pasado nos metían mucho gol, pero metíamos mucho gol. Entonces creo que este semestre está al revés. Estamos de pronto mucho más seguros en defensa y ya estamos empezando a meter otra vez los goles que estamos acostumbrados a meter. Profesor Gamero Andrés, muchas gracias. Feliz noche.